Que ingrese nomás, porque tenemos tremendo invitado para el día de hoy. Se prepara para el sudamericano Sub-20 que tiene que jugar ya en unos 10, 11 días más. Es Patricio Hermasábal, el técnico de la Sub-20, que le agradecemos la disposición de poder venir aquí con nosotros. Qué buen entrenador. Pero a él no, escuchame, él no juega, güey. ¿Cómo estás, Patro? ¿Bien tú? Bien, bien, un placer tenerte. ¿Cómo estamos para el sudamericano? Bien, en la recta final ya, preparando y afinando los últimos detalles para viajar el domingo y a estar en Cali esperando el debut del 20 frente a Ecuador. ¿Ansioso? Sí, siempre, porque nos llegó después de un largo proceso, un año y medio a Prox. Ya llega la hora, la verdad. Tuvimos que dar la lista también, entonces ya estamos todos en la cuenta regresiva para poder hacer un buen sudamericano. Bueno, vamos a estar hablando de la nómina, vamos a estar hablando de los rivales, vamos a estar hablando de todos estos temas importantes, pero dentro de futbolísticamente, ¿cómo ves a esta selección pensando en representarnos en este sudamericano tan importante? Bien, creemos que el proceso en general hemos ido de menos a más, hemos probado muchos jugadores y el equipo creo que ha ido avanzando, eso nos da la tranquilidad. Sabemos que va a ser muy difícil, como todos los torneos sudamericanos para Chile, no va a ser la excepción de que sea fácil, al contrario, pero estamos preparándonos para competir y esperamos hacerlo de muy buena forma. El calendario no es sencillo, comenzar con Ecuador, que viene de ser campeón del último sudamericano, que ya venía de instancia importante en el Mundial. Sí, más allá de eso, que son todos los partidos difíciles para nosotros, hemos enfrentado a todos los rivales, salvo Bolivia, y todos han sido duros, hemos alternado victorias y derrotas, entonces está todo muy parejo y no hay ningún equipo fácil. Muchachos, el Pato... Dijiste que vamos a hacer la pausa. Sí, eso me dijo... Bueno, pero todos se pueden arrepentir, ¿no? Y por lo mismo, aprovechemos ahora... Una silla para el Pato, que lo tienen ahí de pie. Pato, Pato, que fuimos con Pegueros muchos años con... Vamos a la pausa, nos quedamos. Nos quedamos, nos quedamos, pregúntenos, por favor. Mientras viene producción con la silla, perdónalo poco, no la silla, sino el nivel de... Pero bueno, ahí está. Traen dos, traen lo bueno y son... No, que se va a sentar Marcelo también. Aguito. Ya. Televisión en vivo, por favor. No hay problema. Es así que no hacemos esta materia. Aguito, en comparación, ¿te acordás de la sub-20 que participaste, la del 99, Mar del Plata? Sí. En grandes jugadores está, no sé, Patoneira, Raúl Fomoya, Claudio Maldenao... Patoneira. Patoneira. El Milo. Milo Mirosic. Sí, sí. Tremendos jugadores, todos de primera prácticamente, en comparación con la selección. ¿Hay similitudes con la que estáis ahora? Sí, creo que en esa selección también había muchos jugadores sumando minutos en primera edición. Creo que ahora también hay varios que tienen minutos, algunos no tanto, y en eso se asemeja. Así que en eso estamos. Talento hay. Creo que hay jugadores que tienen talento, pero eso hay que transformarlo en un equipo colectivo. Al final eso no te alcanza. Y en eso ha sido nuestro trabajo. En las pocas veces que hemos podido tener el plantel completo, enfocarnos en el equipo es lo más importante, que todo ese talento lo ponga al servicio el equipo, porque creemos que es la única forma de pelear cupo y poder clasificar a mundiales o que nos vaya bien en Copa América, ese tipo de cosas. En el sentido, similitudes con eso. Estuvimos cerca en ese momento de clasificar. Creo que... Último minuto, traes años, Nico Corto. Exactamente. Pero es un torneo muy duro, donde si se llega al final son nueve partidos en 25 días. Solo 23 jugadores, se juega cada 48 horas, así que hay que estar preparado física y mentalmente también, porque es durísimo. Perfecto. Nosotros conocemos a algunos jugadores que ya tienen el minuto en primera, algunos muy poquitos, otros algunos más, porque tenemos la suerte de verlos. Y algunos otros, yo sé que no te voy a pedir nombres, porque para un técnico siempre es difícil dar nombres, pero ¿hay una buena camada de jugadores más allá de lo que nosotros vemos domingo a domingo dentro del equipo de primera? Sí, o sea, todos sabemos los jugadores que están... los vemos todos los partidos de fin de semana a semana. Hay algunos que tal vez no han tenido tantos minutos y sin duda que es importante lo que hacen en los equipos, pero más importante para nosotros es lo que hacen cuando están con la selección. Creo que eso lo saben ellos, su equipo es importante porque les da ritmo, les da confianza si están jugando, pero también tienen que saber que más importante es lo que hacen en este equipo, en esta selección sub-20 y que todos nos podamos compenetrar para dar todo ese talento que tienen que muestran fin de semana a fin de semana al servicio de la selección. Pato, y en ese sentido, ¿cómo ve el proceso formativo que se da a nivel clube? Hoy día vemos la lista definitiva que se da, no sé, Universidad de Chile aporta con seis jugadores, Colo-Colo con tres, pero ¿cómo ve el proceso a nivel país en este proceso formativo? ¿Te gusta en ese sentido la regla sub-21? ¿Crees que también debiera ser sub-20 considerando que es selección sub-20 la que está en este caso dirigiendo? Bueno, creo que el tema formativo cada día está más competitivo, antes tal vez las nóminas eran conformadas un 80% de los jugadores de Católicos colocó la U, hoy día tenemos jugadores de Ranger, Magallanes que el año pasado está en la B, pero subió, Wander también que está en la B, entonces se ha ido repartiendo mucho más, por dar ejemplo, y lo de la nómina, perdón, lo de la regla del sub-21, por ejemplo este año los 2001 son los que suman minutos y la selección es 2003, entonces no es que tenga relación que los jugadores sub-20 van a estar participando en el campeonato nacional, sí a veces les da la posibilidad a estos jugadores de 2003 también de estar en su plantel, porque tienen que ir dos, donde muchas veces tienen que entrenar para que el técnico los vea, y eso nos perjudica a veces porque los clubes tienen su compromiso, muchas veces importante, peleando cosas con descenso, peleando campeonato, peleando entre la liguilla, y a veces nos perjudica y no podemos contar con todos los jugadores normalmente en la selección. El otro día hablábamos con Juvenal y Juvenal dio una idea muy buena, que lo estaba con Jony también en el programa, ¿te parece que en vez de ser sub-21, que ya son jugadores prácticamente grandes, ya no están en las cadetes, debería ser sub-18, por obligación, si lo van a hacer como obligación. La norma en primera, cambiar la regla. Cambiarla un poco. O sea, si fuera para favorecer a la selección, tendría que ser el año del sub-americano, por ejemplo, el próximo año debería ser el año 2005, pero también entendemos que hay jugadores que les cuesta madurar y esa regla sin duda que les da un impulso, después claramente depende del talento de cada jugador y por más oportunidades que tenga, si el jugador no demuestra al técnico, al final no le van saliendo, claro. Es un, podría ser un plus que les da esa regla, pero alarga la idea que se vayan ganando su puesto por sus condiciones, porque demuestran día a día y porque van convenciéndolo a los entrenadores de su equipo. Pato, yo te quiero hacer dos preguntas de nombres propios. Primero de Osorio y Asadi, se ha hablado mucho de estos dos jugadores, sobre todo de que se conocen desde muy chicos, juegan como desde los 11 años juntos. ¿Tú sientes que dentro de la cancha es importante que ellos dos interactúen, que Asadi y Osorio estén cerca por lo que se conocen o para ti no es tan relevante? Hay que ir viendo, o sea, depende de muchas cosas. Sin duda que son jugadores con un talento innegable. Fueron los que menos tiempo han estado en este proceso porque estaban participando en su equipo y en eso estamos con ellos, trabajando día a día, que lo han hecho de buena forma, cada día se van integrando más al equipo y si están los dos en cancha o uno va a ir dependiendo de lo que necesite el equipo y de su rendimiento, así como todos los otros jugadores. ¿Tienen que estar cerca? ¿Tienen que interactuar porque son jugadores que se conocen, llevan mucho tiempo jugando juntos? Uno siempre quiere que los buenos jugadores estén cerca y se conecten. Sin duda que son posiciones cercanas, Darío utilizado más de extremo, Lucas más volante ofensivo y si están los dos en la cancha seguramente van a estar muy cerca. Y por el otro nombre que te quería preguntar era por Joan Cruz, que ha tenido un año muy complicado, ha jugado muy poco, tú le diste un espaldarazo de confianza, va igual, es un jugador importante para la selección sub-20 que ha tenido un muy buen rendimiento. ¿Cómo está Joan Cruz ahora? ¿Le ha pesado no jugar o nos vamos a encontrar en el sudamericano con un buen Joan Cruz? O sea, Joan creo que en este momento está compitiendo de muy buena forma, al igual que todos sus compañeros y por eso quedó, lo nominamos, porque lo vemos que está compitiendo, está con muchas ganas, con deseos y por eso está nominado. Ahora tendremos que ir viendo, todos los entrenamientos son una medición para ver, mañana mismo jugamos un partido con Nublense, donde son dos equipos los que van y tenemos que ir viendo y tomando decisiones de quiénes son los que van a empezar frente a Ecuador. Y en eso están todos los jugadores en la misma edición y una lucha día a día, una competencia interna, individual y colectiva para lograr el mejor rendimiento de esta selección. Patricio, si uno revisa las nóminas de los rivales de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Venezuela y si se va al otro grupo también, va a seguir encontrando nombres que ya están jugando en el fútbol europeo, jugadores jóvenes que son parte de equipos del viejo continente. ¿Cuánto crees tú que puede marcar esto la diferencia con la nómina chilena, que son en totalidad casi jugadores del fútbol chileno, Avilés que es el caso que juega en Argentina y también cuánta diferencia viste en ese partido frente a Inglaterra? Lo primero de las nóminas sí, sabemos que hemos visto las nóminas de otro equipo, tienen muchos jugadores del extranjero, pero nosotros sabemos que no basta con tener solo buenos jugadores y en eso nuestra lucha es diaria, de conformar un muy buen equipo, que sea un buen equipo y si hay un buen equipo, la parte individual seguramente va a salir adelante y eso estamos trabajando día a día y lo de Inglaterra, lo hemos hablado mucho con los jugadores, fue un alerta, un cachetazo le decíamos de realidad, de que nosotros hablábamos con ellos antes y todos sus sueños, no quiero jugar en la Premier, quiero jugar en la Premier y nos enfrentamos al campeón de Europa, un país que viene haciendo las cosas muy bien, muy bien y nosotros jugando al máximo de nuestras posibilidades, pero al máximo, como que algo que le rescaté a los jugadores que hasta el final dieron todo, perdimos 3-0 y fueron inmensamente superiores, entonces sin duda que de ahí hubo un quiebre, ellos se dieron cuenta, queremos cosas, queremos jugar en extranjero, pero no es tan fácil como se ve y de ahí para adelante creo que la cabeza ha cambiado, también podemos ser un poquito más humildes, empezamos a trabajar, a trabajar y de ahí creo que el funcionamiento ha sido mejor y también los resultados han ido mejorando. Ese partido fue más físico que nada creo yo, ese partido fue más físico, ya en un videotipo que estábamos lejos. Sí, físicamente fueron superiores, pero también técnicamente nos sorprende hoy lo bien que están, o sea, antes tal vez decíamos que los europeos ganaban por físico, pero también técnicamente creo que ya nos equipararon a Sudamérica y es una lucha que vamos a tener que dar para darle pelea a esos países que están tal vez un poquito más avanzados. Técnico de la Sub-20, Pato, para adentrarnos un poquito en la nómina, ya te preguntaban por Osorio, Sadi, Joan Cruz, hay un nombre que dio vuelta, que llamó la atención su ausencia, que es la de Bastián Rocco, si nos pudieras comentar un poquito qué pasó por un jugador que tuvo hartos pasos por las selecciones menores, que sumó muchos minutos en primera edición, porque finalmente no quedó en alguna instancia. Bueno, él, al igual que todos los jugadores, fueron evaluados y al final fue una decisión muy justa, porque son solo 23 jugadores, no tengo un número exacto de los jugadores que vimos, pero al final hay que tomar decisiones, es un cupo limitado y optamos por otros centrales, así como también muchos jugadores quedaron fuera, así que la realidad es una cosa técnica solamente y sin duda que las decisiones a veces son dolorosas, porque algunos los tenemos mucho tiempo, pero es parte del cargo. ¿Con cuánto terminaste, Pato? ¿Con cuánto terminaste ante la...? No, 26 jugadores en último microciclo y les comunicamos el sábado a los tres que no seguían. ¿Quiénes fueron los tres? Lo que iban hasta el final fue Bastián Rocco, Letelier y Fidroa. ¿Lo de Matamoros y Hogas es por Fluminense? ¿Lo de ellos? No, no, ellos ya no habían sido convocados los últimos microciclo. Ah, ya. Tuvieron también mucho tiempo en el proceso, pero al final, como te dije, solo van 23 y teníamos que tomar decisiones y así como ellos fueron quedando muchos otros jugadores que también tuvieron mucha participación con nosotros. Patricio y Diego Osa, que el caso contrario, que no estuvo en los últimos microciclos y termina subiéndose a la nómina, ¿tú lo conocías de antes? Sí, lo conocíamos de fútbol joven, lo habíamos visto también debutar en la Católica, en el primer equipo, y al final sentíamos que nos faltaba un 9 más de área y por eso tomamos la decisión de llamar a un centro delantero neto, más que tal vez un falso 9, entonces por eso tomamos la opción y Osa se integró al final. ¿Te sorprende lo que ha hecho Huerta en la U? ¿Huerta, Renato? No, porque lo conocemos. Nosotros no lo habíamos visto, pero vimos los partidos que jugaron tan jugando y claramente sorprende por el talento que tiene. Sí, sí. Fue con nosotros a lo de Sur y a la gira de Europa y anduvo bien, pero claro, volvemos a lo mismo, son las decisiones que hay que tomar. Pero tiene buen futuro. Tiene buen futuro. Sí, sin duda que todos los jugadores que pasaron por el proceso tienen condiciones. Esto es muy variante, no olvidemos que son chicos de 17, 18 años, que muchas veces son inestables en los rendimientos, están un día bien, un día bajo, todavía no logran el equilibrio para consolidarse realmente en jugadores profesionales. Si bien son profesionales porque tienen contratos, están en la última parte de la formación y los que seguramente ahí aprovechan ese paso y lo dan rápido y son más maduros, son los que dan el salto y van a lograr una mejor carrera. Pero condiciones tienen todo. En ese sentido, tú hablas un poco a veces de la inmadurez de alguno que otro jugador o de esta inestabilidad futbolística que se produce por la propia edad. Hay un trabajo psicológico también detrás. Por ejemplo, estos tres jugadores que llegaron prácticamente al final, te pongo el caso de Bastián Rocco porque es el más bullado en este momento, por la reacción del propio jugador también que usa esa frase de Bielsa, trae veneno, que al final todo se equilibra. En ese sentido, hay un trabajo también como de, no sé si apapachar a los jugadores que están peleando por un cupo en la selección y que, claro, le puede pasar como a Bastián Rocco que llega hasta la parte final, pero no puede seguir avanzando. Nosotros como entrenadores y con todos los jugadores, si bien estamos en un proceso de hablar mucho con ellos, de saber lo que sienten, qué necesitan para rendir mejor, y eso lo hemos hecho con todos los jugadores. La parte técnica, muchas horas de conversión, mucho tiempo en videos individuales, en videos por línea, conversando qué cosas pueden mejorar, conociéndolos como personas, y al final nosotros tenemos que tomar decisiones y entendemos que el dolor, o sea, cualquier persona adulta estaría triste y con dolor de quedar fuera de algo tan importante. Imagínense jugadores de 17, 18 años que son más intensos en algunas cosas, que piensan que tal vez se puede terminar algo, cuando al contrario, están recién empezando una carrera. Pero, Pato, es difícil de explicar, ¿no? Yo quedé fuera de una selección sub-20, y a los 21 fui al Mundial, o sea, esto puede ocurrir, ¿no? Y mira, creo que 30 años después el técnico me pidió disculpas, si me equivoqué en no llevarte, un poquito tarde, ¿no? Pero, ¿cuál es la fórmula? Porque yo veo sobre la forma de trabajo de los técnicos, y todo el mundo dice, trabaja bien, es un tipo serio, es un tipo que ve fútbol, es un tipo que es cercano, o un tipo que es lejano. Si sos cercano, es un pecado, si sos lejano, es otro pecado. ¿Cuál es la fórmula para trabajar con chicos, no? Porque vos lo dijiste, es un periodo de formación. Exactamente. ¿Cómo se trabaja con ellos? Primero, esta es una generación distinta, ni mejor ni peor, y nosotros como entrenadores, en este caso, yo con mi cuerpo técnico, hemos dedicado mucho tiempo a conocerlos a ellos y a tratar de entenderlos, y ver cómo le podemos sacar el mejor rendimiento a cada uno, entendiendo que algunos tienen debilidad en algunas cosas, en otras, y que son parte, como dices tú, de la formación, y a veces hay que castigarlos, a veces hay que ser más duros, a veces hay que contener, y eso lo que más me refleja es ser yo, o sea, dentro de lo que me nace, no inventar un personaje, voy a ser duro, voy a ser el más amigo de todos, lo que vamos sintiendo en el momento, pero obviamente hay una información de conocerlo a ellos, de ver de dónde vienen, con quién viven, cómo se alimentan, si algunos responden mal a los gritos, otros responden bien a los gritos. Ese es el tema que te iba a decir, todos aquellos que no fueron técnicos, pero que tienen hijos, tienen más de un hijo, saben que dentro de una pareja, hay dos hermanos criados por la misma pareja, pero que son diferentes, entonces uno necesita un grito, y otro necesita una caricia, o uno necesita un castigo, no habla un castigo físico, habla un castigo de, hoy no salís, y el otro le dice, puta, si querés salir, salís, porque no, entonces, cuando vos tenés 23 jugadores, y tenés el conocimiento que evidentemente lo da el proceso, quién más que vos, o el Milo, o tu profe, saben cómo tratarlo a cada uno, ¿no? Y esto, a ver, esto que nosotros opinamos siempre de afuera, no, tenía que haber ido este, y por qué no llamaste a este y a este otro, entonces, conformar a todo es difícil, pero, mi pregunta es esa, o sea, a ver, vos decís, y no te lo voy a preguntar al aire, porque no me corresponde, pero, vos decís, mirá, de estos jugadores, 10 están, a puerta de jugar, o de no, o ser titulares del equipo, y los otros, algunos se van a perder, Algunos les va a costar más, otros van a desaparecer, otros quizás no juegan, otros quizás no son lo que prometían, eso ocurre, ¿no? en los juveniles. Sin duda, es nuestra historia, nosotros hemos revisado los planteles de la sub-20 anterior, y hay muchos jugadores que, que no lograron consolidarse, que pintaban que iban a tener una mejor carrera, por X motivos no la tuvieron, y hay otros que no estuvieron, y que sí aparecieron después, porque esto es dinámico, el fútbol, como dices tú, te tocó quedar fuera de una nómina, en un sub-20, y después fuiste al mundial, lo que sí, para reforzar un poco, nuestro mayor objetivo, hasta este momento, en la sub-20, fue, darnos todo el tiempo, de retener, de buscar toda la información, para dar la nómina, gastamos mucho tiempo, mucha energía, en lograr conectar, qué necesitamos de los jugadores, tuvimos la experiencia, de participar, en torneos sub-20, con Milo, y darnos cuenta de lo que es, son torneos muy cortos, donde pasan muchas cosas, en muy pocos días, en cinco días, jugamos tres partidos, y esos tres partidos, podemos ganar, podemos perder, no tenemos tiempo para celebrar, no tenemos tiempo para lamentarnos, entonces, también el foco fue eso, buscar jugadores que, mentalmente, fueran muy fuertes, jugadores también, que en algún momento, puedan sobrevivir, no jugar dos, tres partidos, y aparecer en el cuarto, como le pasó a Argentina, selección adulta, y que terminaron las estrellas, fueron los que no iniciaron jugando, y esas cosas pasan, entonces, para nosotros ha sido muy, muy desgastador, pero también muy grato, lograr definir, quiénes son los 23, que nos van a representar, y en ese sentido, estamos muy conformes, con la lista que digamos, así que, esperamos hacer una buena, una buena actuación. ¿Quién era el encargado, de analizar, el aspecto psicológico, los jugadores, tenés psicólogo, tenés coaching, tenés, en tu cuerpo técnico, eran más enfocados, a los entrenadores, el conocimiento personal, que ustedes le dan a cada jugador? Sí, en la parte final, nos apoyamos con un psicólogo, un psicólogo que nos apoyó, nos enseñó también, a conocernos, a sacar información de ellos, y después, claro, es la información, pero, más que el psicólogo, trabajar grupal, la información es para nosotros, y nosotros trabajar directamente con ellos, o sea, el psicólogo que tenemos, siente que el entrenador, es la persona más importante, o los entrenadores en este caso, y nosotros llevar a cabo lo que queremos lograr de ellos, y sacar todo lo que ellos sienten, y repito, o sea, ha sido un trabajo muy grato, pero también de mucho desgaste, de darnos el tiempo de conocerlo, de cómo esta nueva generación, las cosas que le importan a ellos, las cosas que le afectan, para que, darle las mejores herramientas, para que puedan tener el mejor rendimiento posible, en este sudamericano, esa ha sido nuestra misión, más allá de lo futbolístico, que eso es todos los días, los entrenamientos, movimientos, cosas tácticas, que eso es el desde, pero a los otros, le hemos dado mucha importancia, ¿Quién es el psicólogo, con el que se apoyaron? Tuvimos un psicólogo externo, Sergio Villarroel, Sergio Villarroel, Matón de Mundo Mágico, Estuvo con nosotros, en el sudamericano sub-20, ¿Qué edad tenés vos? 43, No te ves, menos, no te ves bien, pero, mi pregunta es, muy bien, mi pregunta es, vos dijiste, los jugadores han cambiado, de aquellos 18, 19, 20 años tuyos, a estos 20 años modernos, el jugador de fútbol, ¿ha cambiado en estructura, en forma, en estilo, en qué ha cambiado? Se ha cambiado físicamente, creo que hoy también, los jugadores son más atléticos, hay una mayor preparación, física, se preocupan mucho más, de la alimentación, tienen más herramientas, pero, más allá de eso, no son los futbolistas, creo que toda la generación ha cambiado, es una generación también, que sabemos hoy, con lo de las redes sociales, tienen todas las cosas, más rápido, inmediato, están muy acostumbrados, yo lo hablo con ellos, a los elogios, a los elogios, cuando suben sus fotos, todo, entonces, tal vez, eso que es muy bueno, a eso los perjudica, cuando las cosas no van bien, tienen que estar preparados, para la frustración, siempre van a haber momentos difíciles, en la carrera, y el que lo supera rápidamente, sin duda, que creo que va, está más preparado, para el deporte, de alta exigencia, de élite, el que se queda pegado, cuando recibe crítica, o no juega, al final, no tiene tope, porque para llegar al máximo nivel, tiene que pasar por esas frustraciones, que muchas veces, no las tienen cuando jóvenes, son todos buenos, en la 11, en la sub 12, en la sub 13, y cuando llegan al primer equipo, están seis meses, sin ser convocados, como que empieza, pero como, si yo siempre fui, el mejor del equipo, y ahora, seis meses, ocho meses, ni me viste, o cuando viajo, no me visto, el que logre superar eso rápidamente, creo que, la carrera de él, va a ir a censo, son buenos para ver fútbol, son buenos para ver fútbol, a tus 20 años, a los 20 años míos, uno veía fútbol, iba al estadio, cuando no jugaba, pero la crítica ahora, hoy día es esta, o sea, que los jugadores, están más por el lado, de estar jugando, del play, que de estar viendo fútbol, hay de todo, hay algunos que ven mucho fútbol, otros tienen, ven otras cosas, hay más distracciones, y es normal, en ese sentido, nosotros no, no le hacemos una crítica, lo dejamos ser, y en eso, en el sentido, que ver cosas que le gustan, obviamente, siempre lo incentivamos, a que esté más preocupado, de su carrera, que es lo que le, que le puede dar un gran futuro, pero también, en eso estamos tratando, de llegar ahí a, a conocernos, y a sacar el rendimiento, sino lo único que queremos, es que ellos se sientan bien, dentro de la cancha, y que rindan mejor, porque es mejor para todos, si ellos andan bien, seguramente los triunfos, van a venir, y los resultados, para Chile, que es lo que todos queremos. Hernán Caputo, le ponía horario, para el uso de teléfono, ¿tú también? No, nosotros estamos sin horario, ah ya, son más chicos también, eran más chicas, era sub-17, era sub-17, no le hemos puesto, le ponía horario a los 18 años, ya mejor, no le hemos puesto restricción, con los celulares, siempre está la recomendación, que el día, previo al partido, ojalá se desconecten, del WhatsApp más temprano, pero después, en ese sentido, no podemos andar vigilándolos, son ya chicos, que están ya, mucho más grandes, que la sub-17. Y pensando en eso que decías, que todavía, pese a que tengan contratos profesionales, están en una edad formativa, hay mucha diferencia, entre el jugador, que ya está más armado, de primera división, por ejemplo, Morales, que tiene cerca de 50 partidos, en primera, o algunos que ya llevan, un par de años, en el plantel, y jugando, con los futbolistas, que quizá todavía, no han competido, a nivel profesional, y que han competido, muy poco a nivel profesional, hay una especie, de desbalance. No, yo no lo veo, por las cantidades de minutos, sí lo veo, por madurez, o sea, una madurez personal, hay jugadores, que tal vez, no tienen tantos minutos, pero son mucho más maduros, son más receptivos, y eso viene, de la formación, quizá de sus familias, que le dieron una, tal vez, a otros, les tocó vivir, pasarlo más mal, cuando chicos, y se fueron haciendo, hombres, a la, mucho más rápido, por obligación, más que por la cantidad de minutos, o partidos que hayan tenido, nosotros los vamos viendo, así que, no tiene tanta relación, los jugadores que tienen muchos minutos, y van a hablar, son inmaduros, y otros que no tienen tanto, y si son, mucho más receptivos, más maduros, para, para asumir, las cosas que van pasando, día a día, en el fútbol, que esto es muy dinámico, y de una semana a otra, van pasando muchas cosas, pero lo veo, más que eso, una madurez personal, más que tenga relación, con el que juega más minutos, pero hay una diferencia, y que yo entiendo lo que dice Gonzalo, o sea, entre Osorio y Asadi, que toma, la presión que tiene la U, que terminaron jugando, ganándose la camiseta, por necesidad, porque al final fueron los titulares, hay una diferencia en el juego, que tú los ves a diario, con los demás, claro, yo creo que la diferencia, son todos distintos, y algunos tienen, algún talento más visible, que otros, hay otros que tienen otro tipo de talento, puede ser su fortaleza física, su fortaleza mental, y claro, uno va viendo que alguno, es mejor en esto, es mejor en otras cosas, y en eso consiste esto, ir armando un puzzle, algunos tienen que dar esto, otras cosas, y llegar al equilibrio, para formar un buen equipo, que es lo ideal que queremos. Tú dijiste, que fue un punto de quiebre, muy importante, perder de la manera, que perdieron con Inglaterra, hacer un click, de que se tienen que preparar, mejor, para competir, sobre todo competir en la elite, ese fue un punto de quiebre, necesario, fue otro punto de quiebre, importante ganarle a Brasil, como le ganaron, de decir, bueno, ok, nos pasó eso, perdimos con Inglaterra de esa forma, pero mira, si nos preparamos bien, podemos competir, y le podemos ganar a Brasil. Sí, sin duda que el equipo, ganó en confianza, más que nada, lo otro fue que darnos cuenta, de que teníamos que hacer mucho más, para lograr cosas, y de ahí vinieron seis partidos, hasta los de Brasil, y los de Brasil lo volamos, más que ganarle a Brasil, que uno puede a veces ganarle, porque se dio el partido, fue la forma, pero que ellos vieran, que hay un proceso de atrás, o sea, fueron seis partidos después, con Australia, con Marruecos que perdimos, ganamos Argentina, perdimos con Ecuador, perdimos con Colombia, y viendo que la única posibilidad, de competir, es estar al máximo, y con Brasil, lo hicieron, y afortunadamente, se nos dio el resultado, en los otros partidos, por ejemplo, con Ecuador, un partido que dimos el máximo, no nos alcanzó, pero ellos tienen que entender, que es la única posibilidad, y eso, sin duda, que te da confianza, ganar dos partidos, ahora sí, los jugadores dijeron, bueno, este es el camino, tenemos que seguir por acá, y ahí para el técnico, cuando uno tiene la mayor cantidad, de jugadores enreglados, la pega se hace mucho más fácil. Y dentro de las expectativas, ¿cómo es este sudamericano? A ver, grupo, no existe un grupo accesible, en Sudamérica creo yo, pero, no tienes a Brasil, no tienes a Argentina, no tienes al local, creo que son tres cosas, dentro de positiva, jugar tres partidos, tú lo dijiste, en cinco o seis días, Ecuador, Uruguay, Bolivia, después una para, y viene ese último partido, con Venezuela, ¿cómo es? Dentro de la planificación, pensar también, en tres partidos en cinco días. Bueno, eso es un trabajo, ahora que los tenemos más tiempo, en la parte final, de ver que les falta, que necesitan, y ahora ya estamos en la fase final, más de equilibrio, de mantener, y que ellos sepan que, va a ser durísimo, desde todo tipo de vista, desde lo físico, desde lo mental, y la planificación, solo está en el primer partido, en Ecuador, y el objetivo es, pasar la primera fase, después vamos viendo lo que pasa, pero ese es, el primer objetivo, no queremos empezar a pensar más allá, que ellos se enfoquen, solo en Ecuador, porque al final, hay muy poco tiempo, para ir variando, y no podemos ver más allá, porque, como te dije antes, pasan muchas cosas, en pocos días, y queremos que se enfoquen, solo en una. y el rival Ecuador, Uruguay, ¿cómo ves ese inicio? con Ecuador jugamos un partido, el pueblo de sur, muy parejo, lo terminamos perdiendo, con una pelota parada, y con Uruguay, venimos de enfrentar con ellos recién, empatamos el año pasado, en la calera, y este año, empatamos en Uruguay, y el segundo partido lo perdimos, muy parejo, donde sabemos, que es un equipo, que podemos ganar, pero también, ellos lo hicieron, y tenemos que competir, dar la pelea, no regalar nada, porque nadie nos va a regalar nada, es verdad, y es muy parejo todo, son chicos, que tienen alto y bajo, y en eso nosotros hemos trabajado, de estar en un equipo, muy estable, muy fuerte, y que estemos preparados, para todas las circunstancias, para las buenas, y las malas, que sabemos que van a pasar, en muy poco tiempo. En 10 días más, ya viene entonces, el debut de la selección, de Patricio Hermasada, al frente a Ecuador, y obviamente lo vamos a estar comentando, aquí en Todos Somos Técnicos, desearte todo el éxito del mundo, Pato, de verdad, representas un escudo, tan lindo como el nuestro, así que lo mejor para ti, y para tu dirigido. Muchas gracias, saludos a todos.